Es Alberto Samit, desconocido, es el rey de la carne Es un hombre que cuando tuvo 400 carnicerías Le pudo poner un stop al precio de la carne De los supermercados Gracias Alberto por tu tiempo No, no, gracias a ustedes por la nota La patrona está esperando que baje el precio de la carne Y yo le digo, mirá Si toda la carne que se exportaba La que se comía interior Ahora no se exporta tal vez Por demanda Podría llegar a bajar Pero el especialista, el rey de la carne Es usted, no yo No, mirá, los precios en nuestro país Hace 60 años que hago esto Una vez que suben no bajan más Acá hay que dejar los precios como están Trata que no suba nada Exportar un 7% Poner un cupo de exportación No exportar un 30% Porque si seguimos exportando un 30% Va a seguir subiendo la carne Si exportamos lo que podemos exportar Que es un 7% Va a quedar ahí Y aumentar los salarios Salarios mínimos Tienen que redondear los 100.000 pesos Y no permitir que suba nada Porque si aumentamos los salarios Y se sube toda la mercadería otra vez al doble No sirvió para nada Bajar no va a bajar Bajar no va a bajar la mercadería Lo que está bajo son los salarios 2015 un jubilado de la mínima Ganaba unos 420 dólares Hoy un jubilado de la mínima Gana 120 dólares Claro, hay que volver a los 400.000 dólares Que era lo que ganaba Y el problema que existía entre México y Estados Unidos Que para un mismo oficio Un peón industrial en México Cobraba 300 dólares En Estados Unidos 3.000 dólares Ahora Tengo que entender Que por más que Haya sobredemanda De vacas Vos decís que el precio ya no baja más No, no, no No hay de más No hay Nosotros no podemos exportar un 30% Con la llegada de Macri Empezamos a exportar 30% Cuando veníamos exportando un 7% Y nosotros Siempre tenemos hace 20 años 55 millones de cabezas de ganado Se retrocedió Y después se recuperó Pero la población nuestra creció Entonces no puede ser Que la población haya crecido Los ganados El ganado que tenemos es lo mismo Y aumentamos el 30% de la exportación Cuando vendíamos el 7% Y ahí es donde se produce El desfasaje ¿Y qué pasa? Desde el fin de año Por la gran presión De la compra de los chinos Sube, sube Toda la semana Bueno, pero ahí Hay que hacer un paréntesis Hay que hacer un paréntesis Porque dijo Perotti Hay que producir más Y yo le pregunto a Perotti Con cual lo respeto Porque es el gobernador De la provincia de Santa Fe Me parece que Aunque produzcamos el doble Los chinos van a comprar el doble Me parece Está muy bien lo que dice Perotti Produzcamos más Pongamos a trabajar la gente Que no tiene trabajo O plan de trabajar A producir alimentos para los chinos Podemos producir todo Conejo, cerdo, carne Pongamos a producir Y todo lo que produzcamos de más Vendámoselo Pero no le saquemos La comida a los argentinos Hoy podemos exportar un 7% Si nosotros incrementamos Nuestra producción Todo lo que incrementemos Vendámoselo a los chinos Pero lo que no podemos hacer Es venderle La mesa de los argentinos Le vendemos El 7% que sobra Y encima le estamos vendiendo El 23% más Y fijate una cosa La carne en el mundo Vale 3 veces más Que acá Acá hoy vale 1000 pesos El kilo Vale 3000 pesos O sea ¿Qué significa esto? Aunque nosotros Los argentinos En este momento Todos los meses Consumimos menos carne Porque hemos llegado A 40 kilos Nunca en la historia argentina Consumimos 40 kilos Llegamos a consumir 100 kilos Ahora estamos en 40 Los uruguayos Nunca estuvieron arriba nuestro Están arriba de 60 Aunque nosotros Sigamos bajando El consumo nuestro Por la gran presión Que exigen los chinos Va a seguir subiendo La carne Y acá hay una doble consecuencia Cuando la carne sube Se producen Efectos que suben A todos los demás Suben el almacén La verdura La fruta Por eso Nunca En la historia argentina En relación a lo que cobra la gente Vale la comida La comida vale mucho Nunca estuvo tan cara Como ahora Y nosotros Somos un gobierno peronista No podemos hacer eso Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay dos cosas que hay que hacer Hay dos cosas que hay que hacer Por el cupo de exportación Y aumentar los salarios A 100 mil pesos Y no permitir Que suba nada Esto es lo que hay que hacer La pregunta A lo mejor te tengo que hacer Si yo Levanto los salarios A 100 mil pesos Termino Empujando la inflación Porque la inflación Que no entiendo Porque los servicios No aumentaron No, todo es mentira La inflación La inflación No pasa por los salarios Al contrario Por alguien Si Si la gente tiene plata Y vos producís Lo que producís En nuestro país Automáticamente Vos producís el doble Porque tenés Quien te compre Cuando la gente No gana un carajo Escuchame Aunque vos ganés mucho Si no tenés a quien venderle Tenés un país muerto Es mentira Que la gente Tiene que ganar poco La gente Tiene que ganar mucho Para poder consumir Los países Que van adelante Son los países Que consumen Y la gente Tiene plata Es mentira Tocarle el salario A la gente Los gastos Van por otro lado Por primero Van A nosotros El problema que tenemos Es el problema Del robo Nosotros nos roban Todo lo que producimos Y ustedes Tienen mucho que ver Ustedes en Santa Fe Ustedes saben perfectamente Que Que es lo que pasa En el Paraná En la hidrovía Nos roban Los paraguayas Que dice La soja La soja Que se va por el norte Y vuelve con bandera paraguaya Y no paga Bueno A nosotros nos roban El verdadero problema Que nosotros tenemos Y que lo tenemos Que solucionar De una manera Yo creo que hay que solucionarlo Seguramente que puede haber Otra manera Pero por ejemplo Ustedes y los enterranos Tienen la gran oportunidad Ahora De manejar la hidrovía De ninguna manera De ninguna manera Tienen que permitir Que los porteños Le vuelvan a privatizar La hidrovía Ahí pasa El 70% De nuestra riqueza La hidrovía Es extraordinario Es una riqueza Que tienen ustedes La tienen que manejar Ustedes Y las 18 aduanas Que hay ahí La tienen que manejar Ustedes No permitir que sean 14 aduanas privadas Que dicen Que cargan 100 toneladas Y se llevan 400 Bueno Hoy Ustedes tienen que luchar Junto con los enterranos Para que los porteños No vaya a un porteño Y le privatice nuevamente La hidrovía Tuvimos la suerte Que terminó la concesión Ahora lo dieron Por 90 días De vuelta A ver que va a pasar No permitan Que un porteño Vaya de la capital A llevarse una cometa Y privatice la hidrovía Que es una riqueza Fabulosa Que tienen ustedes Y aparte Es el 70% De nuestra agricultura Que pasa por ahí Y la minería también Donde se produce El gran robo El gran robo Mira Y esto hay que hacerlo En las provincias Yo creo que las provincias Se tienen que levantar Ustedes con el terreno Tienen que No permitir que la hidrovía Privatizar la hidrovía Es traición a la patria Yo podría Cada santafesino Tendría que hacer Un cartel propio Privatizar esta hidrovía Es traición a la patria Los sanjuaninos Junto con los mendocinos Tienen que defender La minería La minería La roban todo Bueno Los santafes Los sanjuaninos Tienen que defender A muerte la minería Jujuy y Catamarca Jujuy y Catamarca Tienen que defender El oro blanco Algo que es fabuloso Que se lo están robando Todo Que es el litio Es extraordinario Lo que pasa con el litio La pesca Se tiene que levantar Mar del Plata Y Bahía Blanca Y defender la pesca De una vez por todas Que los chinos Los gallegos Y los japoneses No nos roban mal Los pescados Y Neuquén y Chubut Tienen que defender El petróleo Y el gas Si las provincias No defienden Su propia riqueza No esperen nada Que ningún porteño De acá Lo vaya a defender Cuando un porteño Va a su provincia Es para cometearlo Y para llevársela Y le importa Tres carajos Y no le interesa Cruzar la General Paz Cruzar la General Paz Para ir No hace la riqueza De las provincias Y después no lo ven Nunca más Bueno Ustedes tienen que Defender su riqueza Si ustedes no defienden Cada uno su riqueza Estamos muertos Viejo Dos preguntas finales Una tiene que ver Estrictamente profesional Y otra con lo personal ¿Por qué Tenemos la inflación Que tenemos En el 2021? Tenemos la inflación Que tenemos Tenemos Que los jubilados No ganan guita Tenemos Mil problemas Porque nos roban Cien mil millones De dólares Por año Nos roban Toda la minería Nos roban El cincuenta por ciento De la agricultura Nos roban El cien por cien Del litio Nos roban Nos roban La pesca Nos roban Toda la pesca Y entonces ¿Cómo vas a ir adelante? Esto es como que Vos trabajas en una fábrica Cobras la guita Y vas a ir a tu casa Y pasas por el vino Y te la gastas toda Y después Cuando te llegas a tu casa Quédate arreglarle Lo que le debe al carnicero Al verdulero Que le paga regalas ¿Cómo haces? No viejo Una vez que te roban Cien mil millones Por año No podía arreglar más nada Nosotros siempre Queremos arreglar el después Tenemos que arreglar El primero No tenemos que permitir Más que nos Se relleven El oro La plata El bronce Lo que pasa en Santa Fe Con la hidrovía Que los paraguayos Se hacen un pini Con nosotros Producen el cinco por ciento Y venden más soja Que nosotros Y si ustedes saben bien Lo que pasa con los paraguayos Al privatizar la hidrovía Ya no podemos controlar más Ustedes tienen que manejar eso En cada provincia Si cada provincia Se queda dormida O tienen un cipallo De turno Porque tienen un cipallo De turno De cada provincia Que por el diez por ciento Que se llevan de cometa Entregan el noventa por ciento Hay que terminar con eso Viejo Nosotros somos El país más rico del mundo Pero nos roban Pero nos roban Todas las nuestras riquezas Y bueno Cada provincia Tiene que defender Su riqueza Si ustedes esperan Que un porteño Los vaya a defender Están muertos El porteño Va a llevarse la de ellos Y le importa Tres carajos Lo que pasa en cada provincia No les interesa cruzar La General Paz Bueno y ahora La pregunta personal Y para eso Te tengo que tutear Porque hace muchos años Que te conozco ¿Cómo haces Para que vos Cada vez estás más joven Y yo cada vez Estoy más viejo? Tengo una linda mujer Yo también Que me atiende muy bien Yo también Entonces algo está fallando Bueno vamos a hablar Tomá Tomá de vez en cuando Esa pastillita azul No Yo no ese No ese Y camino Bueno Yo tomo de vez en cuando Una pastillita azul Viste Nos seguimos Un gusto che Un abrazo grande Chau chau Un abrazo Chau Chau